Nuestra siguiente nota se denomina de la universidad al colegio. Se trata de jornadas culturales que bajo la coordinación del programa de bienestar universitario se vienen desarrollando con la participación de estudiantes de instituciones educativas locales. La jornada hace parte de las acciones de extensión programadas por el Alma Mater para fortalecer los vínculos con las comunidades educativas y en general con la ciudadanía de Buenaventura. Los estudiantes de la institución educativa Las Américas participaron de un espacio cultural constituido de actividades lúdicas y deportivas, coordinadas por el área de bienestar universitario. La jornada cultural forma parte de una serie de actividades que estamos realizando. Es algo que hemos llamado de la universidad al colegio y consiste en que la universidad como tal, con toda su dependencia de la parte de bienestar universitario, llegamos a la comunidad estudiantil y le ofrecemos talleres de cultura, le ofrecemos actividades recreativas, hacemos aeróbicos, le ofrecemos encuentros deportivos, de fútbol, básquet, generalmente enfocada a la recreación deportiva, pero también con el componente de la cultura. En esta ocasión estuvo la institución educativa Las Américas, pero seguimos yendo a los barrios, seguimos yendo a las instituciones educativas, de tal manera que los muchachos sepan que aquí estamos y que estamos para el servicio de ellos. En la jornada de hoy se realizaron aprendizajes sobre la marimba, los bordones y la parte del tiple, el manejo de las danzas tradicionales como fue el labozao y la jota. Durante la jornada los estudiantes hicieron aeróbicos, practicaron fútbol sala, baloncesto y fueron instruidos en la práctica de las danzas tradicionales y el toque de marimba. Ellos destacaron el valor de este tipo de actividades para su formación e integración y se marcharon de la universidad con ganas de regresar. La jornada me ha parecido muy excelente porque es una jornada que es satisfactoria para los jóvenes y adolescentes de Buenaventura, ya que en esta nos hemos recreado de manera muy positiva y procurar hacer estas cosas consecuentemente para que los jóvenes de Buenaventura cambien cada día su pensamiento. Y los profesores nos respetaron porque veníamos desde afuera, no somos de aquí de la universidad ni nada, entonces todos los profesores tuvieron un buen comportamiento con todos nosotros. Me encantó los aeróbicos, hace bastante no hacía eso y pues ahí estuve medio ensayando bailar danza, algo que yo nunca había hecho y pues ahí aprendí un poquito. Muy interesante porque hemos aprendido nuevos conocimientos, estamos relacionándonos más, también no olvidando la parte cultural nuestra y aplicando también la deportiva, que son dos elementos necesarios para que el ser humano no simplemente sepa de conocimiento, sino que lo aplique en sus vidas. Quiero agradecerle especialmente a la Universidad del Pacífico que nos ha brindado la oportunidad de compartir en esta universidad tan maravillosa que es para nosotros y un placer nosotros de la institución de Catea de las Américas estar aquí en esta universidad. Desde ya el equipo humano del programa de bienestar universitario se prepara para repetir estas jornadas culturales en las instalaciones de otras instituciones educativas y en algunos barrios del municipio de Buenaventura.